Voy hoy día a las 7 de la mañana y me encuentro con lo que tantos los terneros sueltos han ido abriendo a todos los terneros que vayan a tomar la leche y una vaca que es un poquito más grande con una ternera que es manzanilla, o sea casi roja, se me van llevando, han bajado por media propiedad al carretero y se han ido a no sé a dónde llevarían. Esto es en el sector que se llama como? Churinguela. Es por la vía antigua, por la gira un pasaje. Alguna pista, algo que ustedes sepan, algún vecino que les haya comentado, algo que escuchó o vio? No, nada, o sea todos dicen que los perros ladraban bien de noche pero no, ellos no han salido porque no hay ninguna que haga visto o que hagan oído nada. ¿Cómo a qué hora han sentido a los perros? No se dijo que por ahí a las 12 de la noche, por ahí era pero no. ¿Es la primera vez que a usted le roban que ocurre esto? O sea ahora ya desde pronto ya dejaron porque más pronto me robaron casi todos los años, más de unas 12 veces que me robaron pero la casa, llevaban cuis, gallinas, así cosas, herramientas, todos se llevaban de mi casa pero ya hace 5 años que dejaron y no se robaron y ahora vuelta se roban una vaca con una cría que eran muy bonitas. ¿Han puesto alguna denuncia a la policía? ¿Han dicho algo ellos? Recién vine de la fiscalía poniendo la denuncia pero dijo que va a haber a la policía que tal vez hoy o mañana se le comunica a ustedes para ir a hacer investigación lo que me mando diciendo, lo único que podemos hacer. ¿Las veces anteriores también dio usted alguna denuncia? ¿Presentó alguna denuncia? ¿Investigaron algo? Sí, no, presenté una denuncia pero no, no envestieron nada. O sea así en las horas de la noche donde nadie ve como dice que presenten testigos pero los testigos ¿quién va a estar esas horas de la noche como nadie anda? ¿Y eso ha ocurrido en algún otro vecino también? ¿Usted tiene conocimiento que les haya pasado algo similar? Al mismo vecino de nosotros nos pasó hace 2 años, 2, a Don Otavalo, se llevaron también 2 de la misma a continuación. ¿Cuánto más o menos tiene el costo de la vaca y el tenero que se hayan perdido? La vaca debe valer unos 500 y la vaca anita unos 200 porque era muy bonita, de buena calidad digamos. O sea eso es el sacrificio diario que uno hace para el porvenir.